Federico Tosolini, así que Fede, gracias por venir, buenas noches. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Bien, la segunda nota que hacemos, hace poquito que has tomado, ¿cómo ha sido, bueno, estos últimos días del cierre, ya prácticamente el año? Bueno, no, medio agitadito, porque ya la mayoría de los campeonatos están concluidos, queda únicamente la final de la primera vez que se juega el domingo en Canche Banda Norte, entre Erlisca y Municipal de Río Cuarto, y quedan las finales de infantiles que se realizan este sábado en distintas sedes, ya sea Copa de Oro, se va a jugar en Ateneo de General Cabrera, la Copa de Plata se juega en Municipal de Adelia María y la Copa de Bronce en Banda Norte. ¿Eso ya estaba previsto así, esta desferalización, digamos, de la liga, o se tomó a última hora? No, no, lo tomamos, o sea, sí estaba el tipo de campeonato como se definía, pero no estaba en las sedes, así que se basó tratar de separar en las tres zonas, que se juegue una copa en cada una, y como criterio se trató de buscar canchas con comodidad, que tengan luces, sobre todo por los días que estaban haciendo calor, para poder programarlo más tarde y no jugar como se ha jugado otro año, a la una de la tarde, que es una... Sí, es complicado. Sobre todo para los chicos chiquitos, jugar con... Si bien anuncian que va a bajar un poco la temperatura, por una cuestión de precaución se buscó esas características en los estadios para poder jugar más tarde de lo que habitualmente se juega. Es decir, el horario no se cambia tal como la liga lo dio a conocer, es como es. Todavía creo que queda modificar algún horario, pero es cambio de que alguno juega antes o después, pero dentro de ese margen de horario. Exactamente. Fede, bueno, tengo entendido que anoche se llevó el cierre del año y la fiesta con todos los equipos, digamos, con los jugadores ternados, premiados. Sí, se realizó la fiesta que generalmente se hace todos los años, donde se eligen de las categorías superiores, ya sea de fútbol femenino, primera vez, se eligen los once ideales, la valla menos vencida, el goleador y el jugador destacado de cada categoría. Y, bueno, tuvo la presencia y reconocimiento árbitro, algunos dirigentes, empleados que cumplían un 25 años de trayectoria, entonces, si suele decir, bueno, presencia de las distintas entidades que también conforman la liga, como son el Tribunal de Disciplina, la Policía de la provincia, la parte de operativos, distintas entidades, agrupaciones de árbitros que conforman la liga de Río Cuarto. Estaba viendo que, bueno, ha habido reconocimiento para dos árbitros que en sí lo ha destacado, César Filipa y Gerardo Cabral. ¿Eso se determina, los clubes determinan, se elige el Tribunal de Disciplina? El árbitro lo eligen las asociaciones, se les hace decir, según cada una de las asociaciones de árbitro que hay, cuál fue el árbitro que consideran destacado. Distinto es para los casos de jugadores, generalmente se buscan técnicos, en algunos casos como Fútbol Femenino, también el del seleccionador que tiene de liga, y mandan para ellos cuál es el once ideal para cada técnico, se junta y después se analizan los datos y se forman un equipo tratando de los más repetitivos, jugadores que más se repiten en los puestos, son los que son elegidos. Y otro ítem se hace el de mejor jugador, también aparte hacen un jugador, después los otros, tanto arqueros como goleadores, se hace un valla menos vencida, se hace por estadística. La valla menos vencida fue Fernando Funes, el arquero de Belgrano. Y después, ¿qué otro jugador fue premiado? Digamos, porque yo tengo el ideal del equipo, que ya lo voy a leer, pero en cuanto a los premios. En cuanto a los premios, de la primera división A, bueno, el arquero de... El mejor arque en el once ideal estuvo el arquero de estudiantes. Sí, Joaquín Vigo. Sí, y el arquero de Belgrano, Funes, fue valla menos vencida. Valla menos vencida. También estuvo Lazarte, como uno de los volantes en el equipo ideal, y Oliveira de Belgrano, y Di Santo, también el once ideal en la parte del once, en la delantera. Y como técnico de revelación, técnico de... O sea, revelación, técnico destacado, Escobar, de Belgrano. Si me permitís, vamos a recordar a la gente que el equipo ideal de primera ha sido técnico Diego Escobar, Joaquín Vigo, estudiantes, Cristian Acosta, de Atenas, Joaquín Garoni, estudiantes, chico de Maquena, y uno se alegra, la verdad que ha nacido aquí en las ganteras celestes. Denis Gaude, de San Basilio, Matías Barbero, Juventud de Río Cuarto, Joaquín León, de San Basilio, Nicolás Zabataño, de Cienjuvenil, Ramiro Lazarte, de Belgrano, Cristian Oliveira, de Belgrano, Agustín Cuello, de Banda Norte, y Luis Di Santo, de San Martín, de Vicuña, Maquena. Y bueno, como dije los árbitros, César Filipa, Gerardo Cabral... Además, delantero de Belgrano, Oliveira, fue elegido como el jugador destacado de la división. Y el goleador fue Rimondetti. De Atlético de Leverton. Hasta Presta, de Leverton. Ya te vas a acostumbrar a los clubes. Fede, bueno, ¿cómo ha sido, a ver, este mes desde que tomaste la dirección de la liga, más allá de todo esto, cómo has ido con el grupo de trabajo proyectando el próximo año? Sí, ya se han empezado a trabajar en... O sea, teníamos una idea más o menos acabada de cuáles eran los puntos a llevar a cabo y dónde estaban los sectores o las reformas que eran necesarias de realizar en la liga. Y empezamos, algunas cosas ya las empezamos a realizar, como son lo que se había hablado en la mesa de los clubes, que ya están realizadas, ya están armadas, y dos ya han tenido los encuentros. Por ejemplo, la mesa de los clubes, donde están los clubes de la A y de la B, donde el objetivo era discutir los temas inherentes a los campeonatos, los ascensos, descensos. Están distintos puntos que en distintas reuniones se van tratando y tratar de acercarle al comité cuáles son las decisiones o cuáles son el parecer de los clubes y después el comité evalúa. Pero bueno, se ha llegado a cosas que nosotros queríamos indispensable, que era una nivelación en los equipos que participan en las dos categorías. El año que viene todavía no está oficial, pero van a haber tres ascensos y un solo descenso para igualar cantidad de equipos. O sea que a lo mejor en un torneo, como se hacía en las zonas norte y central sur, no va a haber una interzona porque ya se van a completar los equipos. Entonces, muy fácil para la programación. Se han adelantado las inscripciones de los equipos de la B, porque por ahí algunos juegan un año, otro no, para tratar de poder realizar un campeonato a correr, se han adelantado las inscripciones. Después tenemos la mesa de Infantos Juveniles, donde ya han tenido unas reuniones, donde hay varios temas importantes a tratar. Y queda la de fútbol femenino para el año que viene y de futsal. Pero bueno, yo creo que ese era uno de los pedidos y uno de los ejes que nosotros hicimos en Capien durante campaña, que si iban a realizar, ni bien lo tuvieron. Y bueno, ya están dos partes, ya están funcionando y de manera adecuada. Coordinada, por ejemplo, la mesa de los clubes está coordinada por el presidente de Ateneo, el presidente de Toro Club y el presidente Renato Cesarino. O sea, son los que coordinan la mesa. Sí, sí, sí. Las que ponen las reuniones, los temarios, los clubes se van comunicando para ver qué tema les preocupe y todo, y se van discutiendo. ¿Es obligación que estén todos los clubes? No, no, es obligación, es optativo. Pero bueno... Pero si no va, no te da opción de queja después, ¿no? Claro, sí, 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 porque los temas se tratan. Pero bueno, la primera reunión ha tenido una gran convocatoria, que es alentador, que los clubes se interesen, porque son... Después, todas las medidas que tomemos nosotros afectan a todos. Entonces, es importante que tenga cierto grado de consenso. Y bueno, y después tenemos otros puntos que ya hemos empezado a trabajar, que son el colegio de árbitros. La Liga no tiene un colegio de árbitros, tiene tres asociaciones que le prestan servicio, pero no tiene un colegio. Y bueno, ya estamos trabajando para quienes lo van a integrar y el año que viene va a estar... Para que se unifiquen. No, no, para los criterios, para unificar criterios de evaluación, designaciones, yo creo que hay capacitaciones, es realmente importante y va a ayudar a mejorar. Tener una tabla de méritos... Sí, sí, sí. Son todas cosas que yo creo que son fundamentales para poder evaluar, corregir y mejorar lo que es el arbitraje, que es una de las cosas donde muchos se quejan. Bueno, la idea es tener un ente que se encargue de realizar tablas de méritos, de evaluar las pruebas físicas, un montón de cosas que hacen mejorar el nivel de arbitraje de la Liga. Federico, dos preguntas se me ocurren, quizás en una. El campeonato de la primera A va a haber modificaciones más allá, que me dijiste, tres ascensos, un solo descenso. Pero el campeonato va a ser apertura y clausura dividido en dos. Va a ser, va a tener la apertura, va a ser igual en la zona todos contra todas, una ida. Sí, sí, sí. Por sorteo. Por sorteo. Y el clausura se va a dividir en zona norte, zona sur, todavía no están bien definidos. No en tres zonas como fue este año, sino en dos zonas. No, van a ser dos zonas y después se va a jugar, en vez de clasificar un solo equipo, van a clasificar dos para hacer semifinal y una final. Y el otro que se me ocurre tiene que ver con el descenso. ¿El descenso va, digamos, por tabla o el que es su último descenso? No, este va a ser por promedio, pero bueno, ya para el otro ya está la decisión de que los promedios van a desaparecer. Pero bueno, por una cuestión lógica de respeto, de cómo se viene trabajando, no lo podemos cortar de un día para el otro, sino que se va a hacer de manera progresiva. Este va a haber un solo descenso y va a ser por promedio. Ya después estamos viendo de que si es uno y uno o ya directamente sin promedio. No, sin promedio. El que terminó último en la tabla, en la tabla general, de los dos campeonatos, digamos, desciende, ¿no? Sí, sí. No, el problema que tenía este campeonato es que terminaba muy temprano para la mitad del equipo participante. Claro, claro. Y te deja cinco, seis meses sin competencia. Si estamos hablando de levantar... Claro, si queremos tener una liga competitiva, yo creo que no es muy acorde tener seis meses el equipo parado. Y también toda la gente del movimiento que depende de eso. Pues sabés que mucha gente y muchos dirigentes de clubes están esperanzados en lo que podés hacer como presidente, ¿no? Porque sos una persona joven que conoces un poco el ámbito del fútbol. No solamente de haber estado aquí en Maquena, sino por el conocimiento propio de ser un fanático del fútbol y cada decisión que se tome, digamos, va a favor de los clubes, ¿no? Es decir, nada va ahí en desmedro de los clubes que son las partes interesadas de un campeonato, ¿no? Por eso tener la apertura de haber generado el ámbito donde los clubes puedan participar y tener votos. O sea, el que no tiene excusa es decir no me escucharon porque tiene los ámbitos donde se puede participar. Después ya está en cada uno ocupar la silla que se le brinda. Hay muchos temas de que mejorar. Yo creo que otro del tema de infantil y juvenil ya estamos trabajando con la universidad porque estamos formando, vamos a formar un... La semana que viene o la entrante ya esperemos tener el proyecto armado para poder evaluarlo bien ya en los puntos específicos. Pero un programa de capacitación que se va a hacer a lo largo del año para todos los profesores de... Ah, para todos los que quieren ser técnicos. No, para todos... ¿Cuál es la idea? La idea nuestra es... O sea, sobre todo por ahí cuando salís de conocer cuáles son las realidades de los clubes saliendo a Río Cuarto y dentro del mismo Río Cuarto también hay problema para poner gente a trabajar con chicos. No es fácil. Hay que tener una cierta vocación. Y si bien el concepto nuestro no es sacar a nadie del sistema sino que la gente que tiene ganas que quiere trabajar ya sea el jugador que por ahí no tiene una formación la liga va a darle esa formación para incluirlos. Entonces estamos coordinando porque imagínate que tenemos que hacerlo bien accesible y tiene que llegar a todo y que esté la posibilidad. Por eso estamos viendo las sedes donde se van a hacer porque vamos a sacarlo si bien hay una parte que se va a hacer en Río Cuarto después a abrirlo para todos los clubes del interior de Río Cuarto que son muchos. Y es un programa ambicioso y tengo fe que lo vamos a llegar a cabo en convenio con la Universidad de Río Cuarto. Se hablaba también de los posibles números de refuerzos. ¿Se tocó el tema que en vez de ser tanto tiene que ser tanto? ¿Menos? ¿Mucho? Se ha tocado donde yo te decía en las meses de discusión no va a haber nada en el corto plazo porque es una cuestión lógica. Sí, recién se empieza este año. Sí, sí, se está trabajando pero hay ciertos criterios porque también hay que ver que nosotros como yo te decía vamos a trabajar para mejorar la liga. Una de esta parte es el programa de capacitación para los profes para poder mejorar. Entonces si nosotros trabajamos fuerte en eso por ahí a lo mejor jugador de la liga que se mueve entre la liga a lo mejor no sería considerado un refuerzo porque nosotros priorizaríamos eso. Sí, sí, sí. Entonces hay varios criterios por eso no es fácil decir sí o no pero hay ciertas inquietudes con eso y se tienen que discutir en ese ámbito. Exactamente. Tenemos bueno ha confirmado ya la presencia de Atenas de Río Cuarto en el torneo no sé Juventud estaba en duda no sé si va a participar en el federal bueno Belgrano que sería por mérito deportivo Atenas ha sido invitado por la licencia y también Juventud no sé si tenés información que Juventud participa. es de la siguiente manera ya las clasificaciones son por mérito deportivo y hay alguna invitación. La Liga tenía las dos que son los méritos deportivos que son el campeón de cada campeonato Belgrano clasificó por la clausura en la apertura lo ganó Estudiantes Estudiantes se da el caso que ya está jugando un torneo superior entonces la plaza pasa se pasaría Banda Norte pero como Banda Norte no podía jugar y el tercero que seguiría sería Belgrano que ya está clasificado para la otra zona entonces ya no hay mérito deportivo ahí entonces la Liga pierde la plaza si hubiera sido otro equipo el que sale campeón que no esté jugando el torneo y no participa también se pierde la plaza entonces por eso se dice mérito deportivo y después están las invitaciones que son los clubes que ya tienen alguna trayectoria dentro de los torneos de AFA tienen que mandar y después se eligen las invitaciones que se hacen que no lo hace la Liga la Liga mandó dos de clubes interesados que era una T y otra Juventud y bueno Atenas ha sido confirmado confirmado no en el caso de Juventud pero todavía quedan algunas así que una esperanza todavía de ahí la última pregunta si te dejo en libertad más adelante hablaremos sobre el torneo provincial que comienza ahora poquito en el caso de San Martín que el equipo local comienza en trabajar ya en entrenamiento el día lunes a nivel nacional como en su nuevo gobierno el secretario de deportes Matías Lámez y yo pude escuchar algunas cosas que dijo referente al fútbol principalmente revaluó y revalorizó el fútbol del interior del interior ¿hay expectativas de la Liga sobre este tema? si si expectativas y otro tema que nosotros habíamos hecho hincapié era que la Liga como ente no puede estar aislada como si lo tuvo el Consejo Federal y la de la Federación Cordobesa yo creo que para hacer todas esas cosas es necesario estar integrado por eso hemos restablecido relación con el Consejo Federal ya hemos ido hemos estado en reuniones con la gente encargada de la parte federal del fútbol que incumbe a nosotros nos hemos puesto a disposición ellos se han ofrecido para un montón de cosas así que vamos a trabajar en eso y reafirmarlo con la Federación Cordobesa que yo ya he ido a las últimas dos reuniones que se han hecho y bueno la participación en los torneos provinciales que la Liga va a jugar volver con cuatro equipos y la Federación se ha reagrupado porque de las 18 ligas que conforman la provincia ya hay 17 nuevamente estaba afuera estaba la Liga la Liga de Río Cuarto estaba afuera que se volvió a incorporar la de Punicio se volvió a incorporar la de Villa María se volvió a incorporar la de Córdoba se volvió a incorporar y también la de San Francisco o sea que se vuelve a lo mejor a formar para poder participar en los torneos provinciales como era en su momento con todas las o la mayoría que da una afuera de las ligas fuertes volviendo a participar para tener torneos y volver a los como si jugaban ¿recuerdan? los provinciales en... sí, sí, correcto sí, sí, sí ¿cómo es donde están los...? en Embalse en Embalse en Embalse así que bueno pero además de esa cosa un montón de cosas que es más fácil pelearla desde una federación que desde una liga aislada que una liga sola ¿no? exactamente entonces nosotros lo habíamos planteado antes que íbamos a restablecer las relaciones y las íbamos a fortalecer con el tiempo y yo creo que hemos dado pasos importantes en eso por eso te digo que son en poco tiempo hemos tratado de determinar cómo se venía trabajando pero bueno ya empezar a planificar un montón de cosas que ya estamos trabajando y con vista a lo que viene Fede muchísimas gracias por venir te tenemos cerca así que seguramente nos faltó oportunidad porque bueno los equipos locales comienzan a jugar tanto ya San Martín y Verón no comienzan a jugar cada uno en su campeonato y eso va a tener creo que un mérito para el pueblo porque alguien me decía che se podrá reeditar el clásico de verano bueno eso ya no tiene nada que ver la liga son los clubes pero digo también va a ser avalado seguramente por la liga sí, sí yo creo que sirve para darse cuenta es una de las plazas más fuertes del interior de Río Cuarto sin duda Maquena protagonista en los últimos años de los torneos protagonista en infantiles protagonista en fútbol femenino sí, sí, totalmente una gran convocatoria yo creo que hay pocos clubes que convoquen los que convocan los clubes de Maquena o sea yo creo que tenemos una plaza muy fuerte fíjate que en las premiaciones Maquena tuvo un montón de nominados sí, sí yo creo que es importante así que exactamente así es es importante tener clubes fuertes y yo creo que saliendo de Río Cuarto Maquena es una de las plazas sin duda de gran importancia en el fútbol femenino el equipo de él está San Martín Vanessa Madruga y Yamila Franciscato por el Belgrano pero también está Débora Guevara del club atlético San Martín así tres chicas de Vicuña Maquena que están en el equipo y la mejor jugadora del torneo femenino de San Martín y de la A es jugador de Belgrano o sea ahí te digo Franciscato ¿Yamila sería o no? no, no Vanessa Madruga fue la mejor jugadora del fútbol femenino Yamila está en el once ideal en el once ideal la verdad que interesante es importante es importante gracias Fede por venir no, por favor gracias por la invitación